Bienvenidos mis queridos muchachos a este capítulo especial, a esta continuación del capítulo que hicimos el otro día donde estuvimos viendo los distintos tipos de usuario AI por ejemplo, hablamos de los puristas, esa gente que le gusta en el fondo que la fuente sea la que mande por lo tanto tratar de ocupar el menos procesamiento posible en el computador en el computador, en el televisor, que intervenga lo menos posible con la fuente original también los tecnópatas, dentro de los cuales debo reconocer que me encuentro que nos gusta meterle mano pero con todo para lograr hacer que el televisor se luzca de la mejor forma posible y también por supuesto el usuario más casual que en el fondo es el más feliz que está contento con todo ¿Cuál es la gracia del día de hoy? que te voy a enseñar a configurar tu televisor para cada una de esas tres necesidades yo siempre, siempre que me piden configuraciones la entrego vas a encontrar configuraciones en el canal pero nunca he estado muy de acuerdo con ello por algo muy simple todos tenemos gustos diferentes lo que para un purista puede ser el televisor perfectamente configurado va a ser algo horriblemente fome para un tecnópata y lo que un tecnópata le encanta el purista lo va a encontrar por una blasfemia y lo va a escupir y a lo mejor el casual requiere una mezcla de ambas entonces son distintas yo entiendo perfectamente la gente que la sugiere y no lo juzgo para nada me parece bien pero uno siempre tiene que tener en cuenta que lo que debe mandar es tu gusto personal por algo tú estás pagando todo por algo tú estás en el fondo haciendo este gasto así que recomiendo que cada uno elija su gusto personal vas a ver en el capítulo de hoy que lo que voy a hacer yo es más que nada guiarte para que tú encuentres tu calibración lo ideal obviamente para mí siempre es calibrar perdón, ocupé la palabra calibrar y era configuración antes y ahora ocupo calibrar por eso es que por ejemplo en Patreon tengo una guía de 7 pasos para que tú calibres tu televisor a través de patrones sin sonda que es una forma bastante acertada para poder encontrar tu calibración precisa de hecho es solamente CDR la que tengo hecha ahí y voy a estar, pensé que lo iba a tener hoy día pero yo creo que lo voy a tener para el lunar ya la versión HDR de calibración pero lo de hoy día te va a servir increíblemente no es calibrar pero vas a configurar según tu gusto así que bienvenidos entonces a este video ojo, voy a ocupar un televisor el GC9 pero voy a ocupar términos para que tú independiente del televisor que tengas puedas realizar todo esto así que bienvenidos acá a configuraciones para puristas, tecnópatas y casuales en Machina 4K bueno mis queridos muchachos vamos a, tengo puesto un montón de demos de TCL de hecho si retrocedo para atrás acá están, si no me equivoco, los tres volúmenes de los discos demos que nosotros tenemos de regalo ya ahí tengo discos Roma-China que son otros demos que estoy trabajando para que se den una vuelta de las cosas que casi todo esto está en la biblioteca VIP hay muchos demos que están en la biblioteca VIP cosas así, hay muchos de Samsung estas son capturas que hago de televisiones cuando voy de repente a tiendas y cosas así que tengo que capturar o cuando me invitan marcas a ver hago capturas directas bueno y ahí hay pusido por ejemplo sin derecho de autor que se puede ocupar un paquetito que en el fondo es con el que yo trabajo en el canal cuando hago video siempre tengo material acá y estos tres discos que están acá por ejemplo a ver el disco demo 3 tiene un montón de demos ahí DIM, Dolby Atmos si no hay algo, hay uno que tiene calibraciones creo que es el segundo a ver DIM, Dolby Atmos, calibre de un televisor claro, acá están los pasos para calibrar bueno, vamos a ver cómo hacerlo vamos a poner un video a ver, lo ideal es que vamos a poner este lo importante es que no sea con si, esto no sé ya, vamos a ponerle pausa acá tenemos una imagen SDR normal vamos a partir la configuración para los puristas que aunque no lo crean es lo más fácil posible primero anda a configuración de tu televisor esto es el G pero si lo haces en un Samsung si lo haces en un TCL, en un Vicio todos tienen configuraciones ándate a lo que es configuración de imagen o settings de imagen y de cuáles están disponibles vamos a ir a ver recuerda que todos los televisores y las marcas tienen sus propios settings en este caso está Vivido Estándar Eco Cinema te insisto independiente de la marca de tu televisor vas a ver cosas muy parecidas Samsung también tiene Vivido también tiene Estándar el Eco es bastante parecido Cinema lo tiene Movie por ejemplo, se llama en otros lados el modo Juego siempre está el Technicolor puede que tú tengas Filmmaker Mode y otros si tú eres un purista lo que quieres es el modo que menos te intervenga el televisor generalmente los televisores de por base el modo más calibrado que tienen menos intervenido es el modo cine o modo cinema en tu televisor puede que sea el Movie Mode búscate el modo cine si tú tienes un televisor de este año 2020 que tiene Filmmaker Mode elige ese Filmmaker Mode porque créeme es el modo menos intervenido que hay una vez que nos hayamos elegido modo cinema si tienes algún tipo de de algo que sea de inteligencia artificial desactívalo nos vamos con lo que es la luz de fondo eso depende de tu sala yo te recomiendo bajarla por lo menos no tenerla mucho a full para que no vayas a quemar tus luces RGB si tienes todo el día a full pero bájalo a tu gusto personal todo esto que está acá el contraste todo eso muévelo a tu gusto personal no tengas miedo a menearlo pero pero si tú quieres algo equilibrado trata de que el color no pase de 50 no usarlo más allá Charmance dejarlo en 0 recuerda esta es la configuración para el purista brillo dejarlo tal como viene color como viene tinte como viene no cambies eso lo único que acá vas a cambiar a gusto personal y muy poquito es el contraste y el OLED en el fondo y el Charmance o definición déjalo en 0 insisto todos los televisores tienen esto así que no te vas a marear luego nos vamos a configuraciones a las configuraciones expertas por ejemplo de Samsung si no me equivoco también se llaman configuraciones expertas y acá si te fijas está off off color gamut déjalo en automático para que solo reconozca cuando tiene que ser ocupado gama 2.2 si no es HDR quizás una gama 1.9 te sirva si es HDR en 2.2 balance de blanco yo lo tengo en cálido 2 cálido 2 es bastante bueno para la gente que le gustan las cosas bien 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 cinematográficas si no déjalo en cálido 1 sirven ambos luego todo peak brightness lo tengo en off para que no brille demasiado pero si tú por ejemplo estás en una sala muy iluminada se fijan ahí se iluminó mucho más va a depender de cómo sea tu sala tu sala manda mucho también luego nos vamos a otras opciones que tengas ahí si tienes reducción de algo off todo apagado eso quiero que entiendan el purista es todo apagado nivel de negro déjenlo en bajo o lo pueden dejar en automático acá no hay automático pero si no tienes automático déjalo en bajo real cinema va a estar puesto en on y el resto en off si true motion off recuerda que estamos para el purista todo apagado eso es lo que quiero que entiendan todo lo que aparezca con mejora apagado y de esa forma créeme vas a tener el mejor setting para que un purista pueda disfrutar perfectamente de lo que le gusta teniendo los colores lo más cercano a la fuente original la ventaja si tu tienes filmmaker mode es que el filmmaker mode viene listo prácticamente viene con todo lo que yo dice ahora lo tiene a mano si tu tienes opción de en tu televisor no sale eso y aparece algún modo movie movie cine recuerda ese es el más equilibrado para el purista ¿siguieron? para el purista lo más fácil ¿qué hacemos ahora en el caso por ejemplo del tecnópata? vamos a hacer algo totalmente diferente vamos a irnos nuevamente a las configuraciones ya ¿qué modo elijo? acá no elijas modo cine porque el modo cine es el más equilibrado necesitamos un modo que nos permita meterle mano en mi caso los LG tienes experto para cuarto brillante experto para cuarto oscuro mi sala en este caso es bastante brillante perdón estoy al revés mi sala es bastante oscura así que elijo experto en cuarto oscuro me voy para atrás inteligencia artificial no lo necesito porque lo voy a ocupar a mano nuevamente la luz OLED pruébala pruébala según tu sala necesitas más necesitas menos contraste lo mismo pruébalo estamos con SDR el Peak Brightness 50 el Churness yo lo dejaría en 10 mínimo no lo subas mucho a menos que sea videojuego no es necesario y ahora seguimos bajando estamos con color estamos con tinte estamos con controles expertos y nos vamos entonces a los controles ya pronunciados más expertos y ahí encontramos entonces el contraste dinámico por ejemplo es necesario activarlo la verdad que no considero que sea algo muy necesario puedes perfectamente dejarlo desconectado hay gente por ejemplo en los Samsung les gusta poner el contraste dinámico en alto pero en el Gino queda tan bien en Samsung puedes probarlo te va a ayudar que los colores se vean mucho más saturados y todo eso super resolución déjala en alta te va a mejorar muchas cosas que tengan una resolución media julera por así decirlo el color gamut en wide o extendido en ambos te sirve yo la verdad que prefiero dejarlo en ancho la gama en 2.2 nuevamente esto te va a aparecer en tu televisor en configuraciones a lo mejor con otros nombres para que estés atento balance de blancos acá mira si estás viendo deportes y cosas así te recomendaría que lo dejes en medio si estás viendo películas déjalos en cálido si no déjalo en medio pero no le metas más mano luego tenemos tu 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 donde está el brillo se lo puedes aumentar sin problema va a tener los colores mucho más vivos en tu televisor puede que tengas elegir color nativo o automático elige nativo luego nos vamos a las otras opciones reducción de ruido la verdad que en bajo de repente ayuda mpg ruido bajo smooth degradation si bajo porque eso te ayuda a que los colores no se rompan cuando están pasando del uno al otro el nivel de negro bajo nuevamente y true motion nos vamos a ir en este caso a user y voy a aumentar el de user al máximo y el de blur al máximo tú tienes todos los true motion todos los motion interpolation todos los motion flow o como se llame en tu televisor va a tener una opción que es de usuario si tú eres tecnopata y quieres meterle mano al máximo elige usuario y lo subes al máximo por completo luego nos vamos para atrás y nos vamos a ya está de hecho lo puedes aplicar a todos los inputs generalmente los televisores tienen esa opción para que no te preocupes más con el tema nos vamos para atrás y nos quedó ya para el tecnopata listo ¿qué hacemos con el casual? la verdad que el casual es bastante simple todo ya ¿qué es lo que íbamos a ver? yo te recomendaría tenerlo en estándar vas a tener un color un tono que te va a servir para casi todo la luz OLED insisto depende mucho de tu sala así que lo puedes subir y bajar contraste también depende mucho de tu sala y de tu gusto personal y el charnes yo consideraría que en 20 por ejemplo estaría bien no hay para qué subirlo tanto luego color 55 sí me parece que generalmente el modo estándar te lo deja bastante bien ya temperatura del color generalmente te lo pueden dejar muy frío entonces en ese sentido te recomendaría quizás mejorarlo un poquito al color o dejarlo más medio o ocupar un qué sé yo en este caso el G tiene este tema pero si tú lo tienes en opción que sea color o caliento frío trata de dejarlo un poquito caliente o neutral luego nos vamos a las opciones avanzadas contraste dinámico si te fijas acá está en medio yo lo bajaría un poco bajo pero eso es gusto personal color dinámico nuevamente prefiero ocuparlo en bajo luego tenemos el gamut ahí tenemos si te fijas acá más está en medio es mucho más simple no te aparece tanto número y si nos vamos a opciones de imagen reducción de ruido bájalo porque si ves con calones antiguo conectas un DVD antiguo cualquier cosa antigua te lo va a arreglar bastante luego de grabación en baja y nos vamos a true motion ahora colócalo no en user al máximo porque la verdad que a ti no te interesa que todo se vea ya a 60 frames sino que yo te recomiendo que lo dejes en smooth o la primera opción después de off ¿por qué? porque te va a ayudar a que la transición de la imagen sea mucho más clarita y televisores como el LG D7 creo que tenía problemas un poquito de problemas de transición de imagen se van a ver bastante mejor y eso es todo como puedes ver es bastante simple no es tanto lo que hay que hacer no es tanto lo que hay que meter mano si tú lo que quieres lograr es una imagen que te gusta si tú vas a ver un contenido que sea HDR la gran diferencia que hay déjame ver si tengo algún contenido que esté en HDR creo que tenía acá en el disco 3 tengo el Sony a ver este es HDR ya se fijan aviso que es HDR y esto también para Dolby Visiona en todo caso si tenemos eso nuevamente entramos a la configuración de imagen nos vamos a configuraciones de imagen nos vamos ahí a configuración de imagen se fijan que el OLED la luz de fondo Backlight no tomes en cuenta que hizo OLED la Backlight y el contraste van a estar al máximo eso es normal tanto en HDR10 en todo lo que sea HDR siempre van a estar al máximo puede que en Dolby Vision la luz OLED aparezca un poquito menos pero la verdad que como te aparezca va a estar bien el color en este caso está en 60 se lo puedes bajar un poco más si tú deseas Charmers en 10 la verdad que lo que repetí antes es aplica lo mismo la única diferencia es que ahora la luz OLED y el contraste van a estar en 100 bueno espero que con estos consejos puedan ustedes encontrar sus propias configuraciones insisto más que copiar la configuración de otra persona creo que lo mejor que puedes hacer siempre es encontrar la tuya encontrar tu configuración la de tu gusto personal porque te insisto no todos los gustos son iguales no todos queremos lo mismo no todos vamos a disfrutar lo mismo entonces lo ideal es que tú puedas encontrar algo que a ti te va a gustar y para eso lo ideal es que te guíes por cosas y lo que yo hice hoy día es más que nada es entregarte una guía que te sirva de ayuda para que tú puedas encontrar tu configuración ideal algo que te sirva para que tú puedas descubrirla espero muchachos haber satisfecho esa duda recuerda que ya más allá de esto es calibrar para calibrar necesitas ya videos de patrones y otro tipo de cosas que es bastante más más rigurosas pero con esto créeme vas a encontrar una configuración que va a satisfacer tu gusto porque si a ti te gustan las cosas bastante puras ya vimos que es lo que haría que cortar inmediatamente si a ti te gustan las cosas bastante retocadas que hay que retocar y las cosas medias que es como una versión muy minimalista en el fondo del tecnópata muchachos les mando un abrazo gigante que estén muy bien que se me cuiden harto que estén todos pero perfectos de salud recuerden ponerse mascarillas si salen a la calle recuerden cuidarse harto les mando un abrazo grande y recuerda que si me quieres ayudar si te gusta lo que hacemos si quieres los discos demo cualquier cosa simplemente tienes que hacerte miembro de la Nación Martina en www.patrum.com slash martina4k les mando un abrazo gigante que estén súper bien gracias por suscribirte al canal y espero que este video te ayude de algo porque a veces nos compramos los televisores y nos desesperamos por este tema de las configuraciones y puedes ver que es algo que tú tienes que encontrar la tuya acá que nadie venga a decirte lo que tú tienes que hacer tú tienes que encontrar la tuya a partir de una base y lo que hicimos hoy día entregarte la base ahora depende de ti que tú encuentres la tuya un abrazo gigante que estén muy bien los quiero chau chau y así nos estamos despediendo de un nuevo capítulo con una canconecita agradeciendo a nuestros queridos patrones por supuesto nuestro patrón mecenas máximo y partimos con los VIP Andres Dina Antonio Aguilera Antonio Velasco Claudio Castro Cristal Leiva David Eplo Fernando Gabriel y Francisco Francisco Solís Franco Retamal Gustavo Vallejo Henry S Hugo Andrés Isaías Jara Italo Retamal ese tremendo Jaime Mena Jaimicus Javier Jonathan Porqué Jonathan Riquelme José Suárez Juan Carlos Gómez Kevin Nikishi y Curoy Leonardo Reguera Lorenzo Brea Manuel Párez Marcelo Humada Marcelo Ocio Mario Saldívar Marlon Fica Nicolás Capuzotti Nobel Díaz Oscar Mauricio Valdo Cabrera Pablo Lévenes Roberto Yarsun Rodrigo Zuleta Ruben Lema Rubens Correa Salvador Mosivais Telo Ruiz Eduardo Camayi Víctor y Julian Guanup Y ahora partimos con el tier Silver Agustín Tapia Alan Ayalan Alejandro Lagos Alexis Cuber Álvaro Sierra Andrés Andrés Montenegro Andrés Bozo Ángel Octavio Arturo Puevas Arturo Muñoz Bernardo Monico Bruno Grosso Carlos Gutiérrez Carlos Rubio César Baraja César Belmes Cristófer Carriño Cristian Luis Cristian Rodríguez Daniel Fernando Daniel Ortiz David Miranda Denise Aburto Diego Lorca Diego Marchand Diego Zaragoza Dylan Quintana Edson López Eduardo Ríos Fadio San Miguel Felipe Estudillo Fernando Montenegro Fernando Vega Francisco Antonio Francisco Aucet Francisco Durán Francisco Núñez Gabriel CL Gerardo Polio Guillermo Guillermo Acuña Gustavo La Rosa Hans Lira Henry Cavalga Hugo Mejorada Ignacio Silva Iron Will Iván Cardona Jaime Cortés Jairo Mendoza Javo Herrera Jeva Limeport Jim Filippi Jejo Bujolo Jofredi Johnny Jorge Matei Jorge Riquelme José Rodríguez José Serrano Juan Bolívar Juan Pablo Juan Sebastián Julián Cubides Julio Arredondo Lincey Espinosa Luis Blanco Luis Miguel Marcelo Andrés Mario Gustavo Marc Antares Mitchell Sama Mitchell Cabello Norberto Pelén Orestes de la Roca Oscar Arce Osvaldo Muñoz Pablo Marcelo Ramiro Otone Roberto Martinelli Rodolfo Parra Sebastián Donoso Víctor Daniel Víctor David Víctor Fuentes Walter Araya Y por supuesto Nuestros tremendos Colaboradores Pasamos ahora al tío Al tío en base Alejandro Barajas Alonso Badilla Amaleca Drobe Andrés Ignacio Andrés López Buchmann Brian Cristian Méndez David Esteban Fernando Gabriel Cortés Hugo Encina Javier Pérez Jorge Cabada Don Jorge Orrego Juan Luis Rojas Juan Mortonola Leonardo Franco Marcos Contreras Mauricio Montalvo Max Asenjo Mitchell Botner Omar Fernández Patricio Patricio Bayer Paul Rafael Quesada Ramiro Raúl Ignacio Roberto Santiago Del Bono Isabel Astiano La Barriga Un tremendo abrazo Los quiero a todos Muchas gracias A todos mis queridos patrones De este mes de abril Un abrazo Espero Los que se hayan tenido Que me amanecer Pero es un agradecimiento Los quiero Un abrazo Gracias a ustedes Gracias por todo Chau chau